Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. En esta ocasión voy a abrir estas tres bolsitas sorpresa de Super Mario o Mario Bros. Si recuerdan en el video anterior abrí cuatro bolsitas sorpresa de Super Mario y estos son los cuatro personajes que me salieron. Aquí los pueden ver. Y pues en esta ocasión solamente encontré tres bolsitas sorpresa y espero que me salgan personajes diferentes. Así es de que vamos a ver qué me sale. Voy a abrirla a ver qué me sale. Oh miren, me salió esto que es como una nubecita. Es este, dice que se llama Lucky 2. No sé cómo le llamen en español, pero miren qué bonita. Me gusta, se me hace curiosito. Si alguien sabe el nombre de este personaje o de esto en español, pues déjenme saber porque se me olvidó. Lo voy a poner aquí. Y ahora voy a abrir mi segunda bolsita sorpresa. A ver qué me sale. Le decíanme mucha suerte porque yo de verdad quiero que me salga Mario, pero el día entre Mario no me quiere salir. A ver. Voy a cortar. Oh no, miren, me salió otra vez esta tortuguita. Vean. Esta es Koopa Troopa. Ya me había salido la vez pasada. Y aunque sí me gusta y se me hace curiosita, pero pues quiero otros personajes diferentes. Ay, Koopa Troopa. Bueno, vean, aquí está la que me había salido anteriormente. Y pues nada, que ahora ya tengo dos. Bueno, voy a abrir mi tercera y última bolsita sorpresa. A ver quién me sale. Ojalá que no me salga un personaje repetido otra vez, ¿verdad? Vamos a ver. Oh, wow, miren. Me salió Daisy. Qué bonita Daisy con su vestido bien elegante. Vean qué elegante Daisy con su corona. Tiene su corona con piedras preciosas. Su collar, sus aretes. Qué bonito su vestido, ¿verdad? Sí, pienso que está muy bonita. Y pues aquí está, es esta Daisy. Sí. Yay, qué bueno que me salió ella. Me gusta. Y bueno, amiguitos, pues aquí están todos mis personajes de Super Mario o Mario Bros. Como pueden ver, otra vez no me salió él, no me salió Mario, que es mi personaje favorito. Y es el que quiero. Pero bueno, ya será en otra ocasión. Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video. No olviden regalarme un like o un me gusta. No olviden suscribirte a mi canal si no te has suscrito aún. Déjame tus comentarios y comparte este video para que lo puedan ver otros amiguitos. Nos vemos en el próximo video, amiguitos. Hasta luego. Bye, bye.